Hola, es un video de Arabella Campaña 2 Les voy a mostrar primero Mi encargado de este Si comprabas algún Folleto de la página Este 354 a la 283 Salía en 60 pesos Y aquí dice que son Bueno, no dice Pero aquí se muestra que son grandes Y la verdad es que sí, en esta ocasión Sí son grandes Vamos a ver si se alcance a ver Perdón si escuchan unos gritos Está un borrachito ahí afuera Según yo como 18 centímetros Sí, más o menos Están esos Voy a mostrar las muestras final Porque esas no son a la mano Es este Que es una cera para cejas Vean, aquí está el tamaño real Contra el catálogo Este es una cera sin color Y aquí son dos Dos restauradores de esmalte Ay, perdón Si se escucha ese señor Voy a tener que cortar Porque parece que está aquí abajito Perdón, espero que ya nos escuche Este borrachito que se pone a gritar Pero bueno Este es un juego Ya lo abrió mi hija Este, pues prácticamente Está del tamaño que viene aquí Tal cual Vean La pelota Y muchos se quejaban Pero pues son 20 pesos Digo, no sé Ustedes qué opinan Está muy pequeño Para a veces cuando Este, en lugar de De prestarle la tablet En, no sé En algún lugar donde van a comer Pues Llevarse ese jueguito de mesa Creo que no No está de más Y estos son este Brillo Este es de sandía De fresa Y este es de uva Son estos de aquí Igual prácticamente No Están un poquito más grandes Ay De aquí son dos polvos Que son estos de aquí Dos polvos No sé si se grabó Son estos dos De aquí Solo que están cerrados Y no los puedo abrir Entonces Nada más Te mostro que aquí están También pedí este Paquete Que este es el grande El perfume grande Este es el perfume mediano Y este es el perfume pequeño Bueno aquí está el roloj Estos jabones de pepino Su fórmula con pepino Brinda al cutis Una limpieza adecuada Que además de eliminar impurezas Y grasa facial También hidrata Y refresca la piel 40 pesos Trae dos Son pequeñitos También me pidieron Esta mascarilla Que igual este Pues es pequeñita Ya he dicho En varias ocasiones Que mucha gente Se queja del tamaño De los productos El efecto De la mascarilla Con pepino Ayuda a limpiar Los poros Hidratar Indudir Refrescar la piel Y tonificar Neutralizar La grasa facial Y también me encargaron Estas De aquí Igual son Son este Pequeñitas Dos de estas De esta página Bueno de estas páginas Encargué este Pero no me llegó No sé si no Me No este Mandé la clave Bien o que pasó Y este Que es aquí Que es una crema Capilar Con tepezcovite Que es esto Tiene un río neto De 140 gramos Y usalo como crema Para peinar Su fórmula Con tepezcovite Ayuda a fortalecer E ingresar el cabello Desde la raíz Disminuyendo Su pérdida Estimular el crecimiento Tener un cuero Cabelludo Libre de Caspa Grasa Excesiva Reparar Y proteger Perdón No No este No veo bien También me pidieron Esta Que es una loción Para cabello maltratado Con aceite de oliva Promueve la producción Del colágeno Logrando que el cabello Se haga más grueso Combate las puntas abiertas Nutre Hidrata a profundidad Fortalece El cabello fino Previene el Encrespamiento Repara el cabello maltratado Ya se le pidieron dos De aquí Este Que es un Perforador a corazón Este Pues aquí si es Muy pequeñito Aquí está Y ya la utilizamos Bueno Ay se cayó Es así Y Aquí sale Ay Se cayó Se volvió a caer Pero bueno Aquí está el corazón Se cayó Ahí está el corazón De aquí me pidieron Esta Banda de acá arriba Quema calorías Y reduce tallas Entrena Incrementa resistencia Y flexibilidad Útil Complemento Para terapias físicas Incluye instructivo Banda elástica Bueno Esta que viene aquí También me pidieron Este de aquí Esa es una venda elástica Sport Y también me pidieron Creo que ya me pasé De hoja Que pasé Ah pues es esto De acá abajo Las Dice ejercitador Ay no Que si está Un poco pesadito Se supone que dice Un par y se supone que da una pesada Un kilo Entonces son dos kilos Del área de ofertas Este perfumito Que es Bambino Este Este de acá Que es Misteri Pequeña Una Una presentación pequeña De 20 mililitros De acá Este me encargaron Bueno Había encargado varios Pero solo me llegaron dos Uy ya las tres Acá Estos dos Algunos se quejaron Porque no les llegaron Y entonces les mandaron Este un producto Para sustituirlo Y no sé si fue este Que está de este lado también O si yo lo pedí Y me encargaron Tres de estos Que es Magui Estaban a 11 pesos Los de Micone Estaban a 15 Y Me encargaron Me encargaron Este es esto Que viene aquí Así pequeñita viene Y se supone que Mide 30 centímetros Por 50 Ah bueno Este también Ahorita lo busco Este es el producto Que mandaron Como producto muestreo Que es de la nueva línea Shots De verde Y voy a buscar esta Para mostrárselo Es este de aquí Costado a 40 pesos Y ese es el tamaño real Contra el catálogo Pequeñita Mide aproximadamente 9 centímetros Y bueno Este Aquí está la nueva línea De Shot de De verde Shot verde dice Es una limpiadora Shot verde Más ácido y alurónico Tratamiento facial Shot verde Más ácido y alurónico Ser un triángulo De la belleza Shot verde Más ácido y alurónico Ese es el que enviaron También hay un desodorante Para pies con romero Bueno Aquí están estos Algunos tips En la página oficial Arabella México En YouTube Arabella Tips En Instagram Como Arabella México Oficial Síguenos Dale me gusta Invita a más personas A que se unan Comparte los productos Arabella Que cada campaña Se promocionan En nuestras redes sociales Aumenta tu lista De clientes Y mantén comunicado Mantén comunicado Con ellos Se encuentran Interesantes tips De belleza Y lo mejor En tendencia de moda Aquí dice Adquiera 300 pesos En cualquier producto De la línea Shot verde Ácido y alurónico Y llévate estos Contenedores Mandala Se reciben Se Si recibiste En 720 Debo ser un perdón Triángulo de la Belleza A 25.66 pesos Te sumará Para lograr La meta de 300 Ey Que dice Invita Tú eres la mejor Por una invitada Por dos invitadas Y bueno Este Me llegaron Lo demás Lo tengo allá afuera Esto que no Estaban en oferta Me parece Es una maquita pequeña Este es un juego De toppers Había una A veces en Arabella Hay Lo que ellos llaman Venta acumulada Creo que el mayor premio Era algo así Como 14.000 pesos Acumulado No me recuerdo Cien dos o tres campañas Y era un Colchón Creo que sí Un colchón Hubo algunas chicas Que sí Lo lograron la meta Bueno no sé La verdad Si encuentro el folleto Mejor se los pongo Porque Cada vez si no era la meta Yo aquí hablando Y bueno yo Por mis ventas Pues obtuve esto Me parece Y otros Que después les voy a sacar Cuatro Porque están más grandes Y bueno Aquí está esto Ya lo que les había leído La hoja de pedido Tu éxito Es nuestra pasión Es lo mismo Que ya les había dicho Que por venir a 300 Y te dan los contenedores Están bonitos Yo vi Yo vi Yo vi Que llegó Un Este ¿Cómo le llaman? Este Este Atractiva venta La otra vez me equivoqué Y este En lugar de ponerles El En el título Lo que era Folleto de Fuller De Owlet O Owlet Este me equivoqué Y puse Arabella Pero pues es obvio Que en Arabella No Se llama atractiva venta O bueno aquí Atractivas oportunidades Este 50 pesos Yo usé El Uno de estos dos tonos Y si me agarró Después usé este Y no me agarró Entonces pues Depende Rasurado Gel para rasurado Para dar masajes Delineador Desodorante Un molde Toppers Aretes Después le saco foto Si no No se aprecia bien Aretes Más aretes Una diadema De unicornio Esto es para C4 2020 Ahora si Esto Las bases Que deben de meter Pedida Y pagar a tiempo Aquí está Nivel 1 Es este Dúo de fruteros A nivel 2 Son por 3 invitadas Es el juego de sardines Más el dúo de Fruteros Y bueno Eso es todo por mi pedido Gracias por verlo Bye Muy ya No se aprecia hustle Y No se aprecia bien